El paquete viene con una breve explicación. Hay amenazas de huracán. El clima dijo que no pasará por aquí. Debemos ser cuidadosos. Aunque esté muy mal todo, puede ser peor. Mamá, espero una llamada de banco. Ray Johnson. Miranda Wells. Adiós a mi deducible. No desperdicies tu seguro con esto. ¿Qué hace con la defensa? Irá a repararle en la casa. ¿Nos seguirá a casa, mamá? Tú viniste a buscarla y luego choca contigo. Es muy extraño. ¿Ah, sí? Sus pensamientos atraen cosas con una fuerza que no pueden ver, pero que sin duda es real. De acuerdo. Ahora voy a pensar en pinza. A mí no me ves. Debemos tener cuidado. El huracán tal vez no pasará por Ruiziana. Sí, claro. Porque podría pasar lo que esperamos. Yo estoy convencido de que todo lo que pasa en esta vida... No puede ser. Incluso lo malo siempre nos lleva a lo bueno. No puedo apagar un techo nuevo. Yo lo reparo. ¿Por qué quieres ayudarme? Porque puedo hacerlo. ¿Conoces a Miranda? No, no mucho. ¿Por qué repara su techo? No quiero que arruines esta oportunidad. Ella no lo ama. No como papá. Lo único que tu padre quería era que fueran felices. ¿Cómo sabes eso? ¿Qué harás ahora? Disfrutar el hermoso atardecer. No entiendo qué está pasando aquí. Yo creo que nos encontramos por una razón. ¿Qué dice? Mamá, ¿qué le pasó a la defensa? Karma. O tal vez no sabe conducir. There's a better day coming.